Desde el campo de paradas de la Escuela de Soldados Profesionales del Ejército Nacional, les damos la bienvenida al resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. Esta semana el Ministro de Llegas brindó un saludo de bienvenida al Ministro de Defensa de Argentina, Óscar Raúl Aguad, quien vino al país para supervisar las tareas que realizan 81 observadores argentinos que participan de la misión de la ONU en Colombia. De otra parte, el Ministro de Defensa celebró el primer año en funcionamiento del Centro de Rehabilitación Inclusiva, CRI, y tomó el juramento deportivo a 78 miembros de la Fuerza Pública para dar inicio a los primeros Juegos Deportivos CRI 2017. Asimismo, el Ministro de Llegas, junto a los altos mandos militares, atendieron en sesión reservada un debate de control político para hablar sobre seguridad fronteriza y seguridad nacional. Por su parte, el Vice Ministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, instaló en el cuarto foro de ciberseguridad. De igual manera, Luis Carlos Villegas, en su calidad como coordinador para la reconstrucción de Mocoa, visitó la capital del Putumayo para inspeccionar el avance de proyectos de vivienda, sistemas de alertas tempranas y labores de mitigación. El presidente Juan Manuel Santos, acompañado por el ministro Villegas y la cúpula militar y policial, le anunciaron al mundo que la contundencia de la Fuerza Pública colombiana permitió abatir a alias Gavilán, segundo al mando del Clan del Golfo. El ministro Luis Carlos Villegas acompañó la ceremonia de clausura del curso número 56 de Soldados Profesionales, en la que 1.910 héroes de la patria se integraron al glorioso Ejército Nacional. Este fue el resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mindefensa. Gracias por ver el video.